...de ciencias en el país. Es coautor del libro Puede Fallar, que analiza las predicciones fallidas hechas por astrólogos, videntes y otros adivinos. Colaboró con varios programas televisivos y radiales sobre los temas de su especialidad. Actualmente es representante de la organización Center for Inquire en la Argentina y dicta cursos sobre pensamiento crítico, tema sobre el que tiene un libro en imprenta. Lo dejo entonces con la ponencia. Queremos ser libres de la religión oculta de Alejandro Borgo. Bueno, ya que el leitmotiv de este Congreso de Arteísmo es la libertad, me pareció oportuno citar unas palabras o unos conceptos que advirtió Fernando Lozada cuando hizo la apertura y que se refirió a que no estamos completamente emancipados y que hacía falta una emancipación del individuo. Por el otro lado, Fernando también se refirió casi en toda su exposición e hizo mucho hincapié en el individuo, en nuestras elecciones personales, construyete a ti mismo, etc. Pero siempre haciendo hincapié en el individuo, tal vez no en el gran colectivo. Por otra parte, y antes de empezar, digo, ya que voy a hablar de la libertad, voy a definirla. Entonces, ¿qué dice el diccionario? Lo primero que uno agarra. Dice, poder de obrar o no obrar, de elegir o no elegir. Y otra excepción es la que dice que la libertad es un estado opuesto a la esclavitud o al cautiverio. Yo me quedo con la segunda excepción para esta charla. Y aparte de si nosotros necesitamos una emancipación, o si necesitamos ser libres, lo primero que me pregunto es, ¿queremos ser libres? Con todas las cosas que implica la libertad. Entonces, vamos a tratar de ver las cosas que implica la libertad y cómo, a través de pensamientos incorrectos o de razonamientos incorrectos, de falacias y demás, podemos caer en la esclavitud de otro dogma que no es la religión cristiana, ni la religión monoteísta, ni la ateísta, ni la edadista, ni ningún tipo de religión. Lo que se llama usualmente religiones seculares. Aquellos dogmas que sostenemos y que no nos damos cuenta que en verdad son sistemas de creencias como cualquier otro. Es decir, podemos caer en un dogma. Entonces, la pregunta sería, no si necesitamos ser libres, que creo que ya está casi contestada, sino si queremos ser libres, queremos afrontar el riesgo de ser libres, empezando por el individuo, empezando por nuestra decisión, sin que nadie se nos entrometa a decir lo que tenemos que hacer. Venga de donde provenga.